Premiados, queremos ver... Leonardo, ¿podemos ver el momento que ganó, por favor, el mejor actor dramático, señor director? A ver... Bueno... Bueno, pausa, hagamos que no pasa nada. Llenemos este bache. Bueno, olvídense, no pasa nada. Leonardo, ya está grabando. Una vez para... Leonardo Sbaraglia. Leonardo, el ganante, Canal 9. Se lo quiero dedicar a mis abuelos. Mi querido. Se lo quiero dedicar a Lupe, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a los más chiquitos, a los más grandes, a mis tíos, a mis tías, a mis amigos, a toda la gente que me quiere, que me quiere bien. A toda la gente que lucha por un mundo más humano. Mi amor, querido, me encantó. ¡Qué fuerte! Gracias. 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 Gracias.